World of Warcraft en un minuto Siiii Te creas un personaje que no te se perece a nadie y le pones un nombre Matas bicho Matas mas bichos Y subes de nivel Si mira me he subido de nivel Siii Matas muchos bichos para tener un equipo tan mierda como este Y que te maten todos los del equipo enemigo No nos podemos olvidar de las capitales Lugar donde tu buscas un equipo y todos pasan de ti Entras en un campo de batia y empiezas a esperar Y a esperar Y así hasta que pasen 3-4 minutos Y te empiezas a hartar Y todo eso para que al final vengan un par de graciosos del equipo contrario Y te maten También hay otras formas de morir como por ejemplo Que haber sido un pájaro como este así Y te creas Ah que hago que hago Mientras que crees y no puedes hacer nada para salvar tu muerte No puedes hacer Nada Y esto ha sido todo en World of Warcraft En un minuto No puedes hacer algo ¡Gracias!